Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que sueño sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y te quiero Y aunque no quieras Sin querer no piense en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que él corta así Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me maldiste solo a mí Déjame amarte Como si el amor te hiciera Y aunque no quiera Sin querer no piense en mí ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera para ti, para mí No, 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 no Gracias por ver el video.